Si no has oído hablar de la turquesterona, es el suplemento que anda causando furor y revuelo últimamente sobre sus potenciales beneficios para aumentar la masa muscular de manera natural, pero con los efectos que tendría una sustancia prohibida. Así que si quieres saber todo lo que dice la ciencia realmente sobre este compuesto y si verdaderamente vale la pena comprarlo, acompáñame que en este video te lo cuento todo. Antes de empezar a saber qué es lo que puede y no puede hacer este novedoso suplemento, debemos entender qué es y de dónde proviene. Su nombre se asemeja a la testosterona y es que de hecho si miras sus moléculas son bastante parecidas. Bien, pues su función es algo similar. La turquesterona hace parte de un gran grupo de edisteronas, que son un grupo de hormonas que hacen las veces de la testosterona pero en los insectos y las plantas. Entonces, así como los humanos tienen testosterona, los insectos y plantas tienen turquesterona y otras edisteronas. Esto llevó a algunos a pensar si la testosterona humana es y se sabe que es anabólica, pues la turquesterona podría llegar a serlo. Y no, no fue algo que se empezó a pensar recientemente en los últimos años. Como puedes ver, el primer estudio fue hecho en los años 70 y se llevó a cabo en ratones, evaluando que la turquesterona sí que tenía un efecto positivo sobre la síntesis de proteína en los músculos. No, no en los músculos. En el hígado de los ratones. Que, pues claramente no es lo que buscamos aquí. Posteriormente, otros estudios fueron apareciendo sobre estos compuestos en otros insectos, pero ninguno muy prometedor o contundente como para tener algún indicativo y llevar a cabo estudios en humanos para tener un efecto positivo. Esto fue hasta que en el 2006 decidieron evaluar este compuesto en humanos. El estudio dividió la muestra en 48 sujetos en 4 grupos, a los cuales en 3 se les dio alguna sustancia potencialmente anabólica y un grupo de control que tomaba un placebo. Una de estas sustancias en un grupo era una edisterona. Sí, no era la turquesterona, pero como vimos al principio, hacen parte del mismo grupo de hormonas y se podían asemejar un poco los resultados. Después de 8 semanas de suplementación, ningún grupo vio diferencia en su masa muscular, 1RM, testosterona libre, testosterona total, ni el ratio entre testosterona y cortisol. Por lo que, pues no era tan prometedor este suplemento, ni ninguno de los otros dos probados, como se creía. Después de esto, no se habló mucho más del tema, hasta que en el 2018, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, en su actualización de su postura sobre suplementos, mencionaba que las edisteronas no eran un suplemento que ayudaran o promovieran las ganancias de masa muscular, por lo que, pues no recomendaban su uso, ya que no tenía un potencial beneficio. Pero, inmediatamente al siguiente año, llegó este estudio, que dio base para que los más reconocidos vendedores de turquesterona actualmente, empezaran a basarse y a promover sus productos. El estudio tomó a 46 hombres, entrenando por 10 semanas en 3 grupos, uno de placebo y otros dos que consumirían la disterona en 2 u 8 cápsulas de este producto en especial, que en teoría, según la etiqueta, serían 200 miligramos u 800 miligramos respectivamente. Pero, que cuando se midió la cantidad específica de disterona real que tenía cada cápsula, era tan solo de 6 miligramos, en total, el grupo de dos cápsulas consumía 12 miligramos y el de 8, 48 miligramos. Lo cual, es bastante, bastante poco para ver los grandes resultados que se vieron en el estudio, porque sí que mostraba que suplementarse con este compuesto era muy prometedor. Así que, los resultados dejaron mucho que desear. Muchos afirman que el error estuvo en la forma en la que midieron la composición corporal, ya que fue por medio de videoempedancia, que se sabe que puede llegar a tener ciertos errores y no es la forma más exacta de hacerlo, y otros también a que, pues, un estudio con una muestra no tan grande puede tener falsos positivos. Y es normal que esto suceda en la industria. Para eso, la evidencia siempre busca tener un estudio prometedor y varios otros que lo vuelvan a hacer, lo respalden y tengan resultados similares. Ahora bien, por el momento, y como suele suceder con este tipo de productos, productos novedosos sin muchos parámetros de regulación, debes tener cuidado, ya que, en muchos casos, no se vende lo que dice la tabla nutricional del producto, como lo viste inclusive en el estudio que evaluamos anteriormente. De hecho, esta ha sido la última polémica reciente en los últimos días, donde dos de los más grandes vendedores y exponentes de la tosquestorona fueron evaluados por un ente tercero y su contenido por cada cápsula era muchísimo menos de lo que decía tener. Recuerda, en cuanto a suplementación deportiva, hay pocos que la evidencia científica verdaderamente soporta. Y de hecho, tengo un video sobre ellos para que lo puedas ver y si quieres invertir en suplementos, lo hagas correctamente. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Gracias por ver el video y llegar hasta aquí. Si te gustó este video, no se te olvidar de darle like, que le ayuda bastante al canal a llegarle a más personas. Si de casualidad eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Y recuerda que si quieres aprender sobre nutrición, planificar tu rutina o tener una guía para seguir, puedes ir a bejaranofit.com y comprar alguno de mis e-books, que es el primer link que te dejo en la descripción. ¡Gracias!